Y seguimos conquistando corazones Sensual de América Siempre luchadores, jamás han sido Para ti mi amor Una noche de luna, que yo la conocí Era como ninguna, y de ella me enamoré Yo la amaba más que a nadie en este mundo Pero sé que solo ella y así fue Yo la amaba más que a nadie en este mundo Pero sé que solo ella y así fue Dime, ¿por qué te fuiste? Si tanto amor existió entre los dos O tal vez, ¿cuánto cariño amada mía? No debíamos terminar así O tal vez, ¿cuánto cariño amada mía? No debíamos terminar así No debíamos terminar así No debíamos terminar así Una noche de luna, que yo la conocí Era como ninguna, y de ella me enamoré Yo la amaba más que a nadie en este mundo Pero sé que solo ella y así fue Yo la amaba más que a nadie en este mundo Pero sé que solo ella y así fue Dime, ¿por qué te fuiste? Si tanto amor existió entre los dos O tal vez, ¿cuánto cariño amada mía? No debíamos terminar así O tal vez, ¿cuánto cariño amada mía? No debíamos terminar así No debíamos terminar así Gracias por ver el video.